Hola temáticos, espero se encuentren muy pero muy pero muy bien, pónganse cómodos y disfrútenlo. A continuación, te mostraré una serie de situaciones que te harán dar cuenta de que la vida no es lo que parece y que a veces, algunas cosas por ser tan obvias, nunca notamos de que están allí o de que así pasaron. Y te advierto, una vez que te diga cada uno de estos datos, nunca verás estas cosas de la misma forma. Por eso hoy te presento 5 cosas obvias que jamás notaste. Esto es Top Más ¿Siempre estás mirando tu nariz? Puede que probablemente te acabes de enterar, pero tus ojos tienen una visión que le permiten percibir todo lo que hay enfrente y parte de lo que está a los lados. Pero fijándonos un poco en la parte de enfrente, está tu nariz. Por ende, siempre la estás mirando aunque no te des cuenta. Puedes comprobarlo cerrando un ojo y verás que aparece la punta de tu nariz. De tanto que esta se encuentra en nuestro campo visual, el cerebro solo la ignora. La carta 8 de diamantes tiene un 8 invisible en su interior. En caso de que hayas visto una baraja de cartas, tal vez jamás notaste que la carta 8 de diamantes tiene un 8 invisible en su interior. Si unes imaginariamente las guías que te dan los 8 diamantes, verás cómo se dibuja este número que, por cierto, una vez lo notes, no podrás parar de notarlo. Si quieres, ve a buscar tus cartas y verás que es cierto. ¿Alguna vez fuiste la persona más joven del mundo? Aunque fuera por una milésima de segundo, al momento en el que tú naciste, obtuviste el récord por ser la persona más joven en todo el mundo. Si creíste que nunca habías ganado algo, ten. Aquí te entrego tu premio por haber sido el ser humano más joven alguna vez. Hay un secreto en la palabra ok. Esta palabra que a diario usamos para afirmar que algo está bien, y aunque a veces algunas mujeres la usen para decir que están enojadas, así como esta carita... Ok, no. Es un poco chistosa una vez la volteas. Porque si lo haces, te darás cuenta de que es una personita de palitos. Estoy loco. No puedes ahogarte a ti mismo aguantando la respiración. La respiración es un proceso automático que está a cargo de una parte de nuestro sistema nervioso, y casi nunca notamos que estamos tomando oxígeno. Aunque podamos controlarla en cierta medida, es imposible ahogarse por aguantar la respiración. Esto por la simple razón de que tu cuerpo te obligará, quieras o no, a que tomes un poco de aire. Lo máximo a lo que podrías llegar por aguantar la respiración es al desmayo, y luego tu cuerpo empezará a respirar sin que te des cuenta. Ahora, quiero que respondas en los comentarios con toda sinceridad. ¿Sabías alguna de estas cosas o algo te sorprendió? ¡Suscríbete al canal!